Emilio, usted también hizo otro de los grandes temas de Gaviota, otro de los grandes temas, no deseo ni pensar, ¿verdad? ¿Así es? Sí. Ese temazo que dice, no deseo ni pensar. Dice Carlos que es mi mejor canción, aparte, bueno, Gaviota me grabó Pájaro Infiel, Ayúdame, ¿cuál fue la otra? Ahora lo sé, ahora lo sé, y me grabaron como cinco o seis, dice Carlos que esta es mi mejor canción, le gusta más que María, y está hecho en la línea romántica italiana, cuando yo quiero hacer una canción romántica, me imagino un italiano cantando en italiano, entonces yo hago la melodía primero, y luego le encajo la letra a como va la melodía, que yo considero que es la forma correcta de componer, porque si uno hace la letra primero, es como si el saster primero te hiciera el traje, y después te toman las medidas, correcto, entonces yo hago primero la melodía, y luego le voy encajando las palabras, ¿ok? Esa es la forma mía de trabajar. Dice Carlos que es mi mejor canción, y bueno, por algo lo dirá, Carlos tiene muy buen gusto, y le gusta mucho el italiano. Y es un extraordinario músico, compositor, cantante. Bueno, hace poco tuve una experiencia con un italiano, en una actividad, donde se homenajeó a los Dandes, el empresario del local, era italiano, y yo le canté el servillo este, y le digo, Marcos, creo que se llama Marco, Marco, ¿qué te parece esta canción, oí? No deseo ni pensar que me haces... Ok, me dice, Eunaria Siciliana. Ah, la pegué, la pegué, la pegué, la pegué, la pegué. Y a Carlos le gusta mucho la música italiana, ha hecho varias versiones de canciones italianas en español. Entonces, el golpe, el reloj, el silencio, fue porque yo estaba solo en la casa, y me hice cargo que la mujer me había dejado. Y entonces, por eso, sonaba el reloj, tic-tac, tic-tac, tic-tac. En el fondo, ¿verdad? En la casa, se oía el retumbo, porque estaba, se oía muy clarito el sonido del reloj, porque la casa estaba sola, y no había un ruido. Y entonces yo hice, el golpe del reloj, el silencio, testigo del dolor de tu partida, sigue hablando de ti, esparciendo recuerdos por la casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, papá! ¡Ja, ja, 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 ja! Se emocionó John, dice John. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, de verdad que estamos pasando, bueno, media hora con Don Rodolfo, la verdad es que es muy poco tiempo. Yo te voy a pedir un favor. ¿Te gustaría estar el lunes otra vez aquí con nosotros? ¡Claro que sí! Porque media hora con usted, la verdad es que ya casi se va, ¿no es? Nos quedan... Hay que decirle a la audiencia que el lunes sigue contando sus vivencias, sus poesías... Porque nos falta, nos falta mucho, ¿no? ¡Ah, demasiado! Pero antes de eso, vamos a poner un poquito la pieza Un Canto para mi Tierra. Y cuéntame, ¿qué es la inspiración de Un Canto para mi Tierra? Aquí está. Esto es un homenaje a mi Costa Rica que tanto quiero. Son temas con ritmos típicos como el tambito, como el pasillo, como la danza, vals y un calipso al final. Pero este es un canto para mi Tierra, es el nombre del disco. Esto me lo hizo la Asociación de Autores y Compositores. Oigan, oigan esto. ¡Suscríbete! 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 Yo le canto a ese verde increíble de la sierra ¡Cuál es el viento! Y al viento que retoza, peinando cortilleras A la fiera indomable que ruge entre la selva Y a los niños que vuelan camino de la escuela Y a los niños que vuelan camino de la escuela Le canto al grito alado, febril del campanario Al ruego que se prende humilde entre los labios Al sol de la campiña colgando al mediodía Derramando el torrente dorado de la vida Le canto a la sabana de doradas leyendas Al paso taciturno de alleja las carretas Yo le canto a la patria de enagua campesina La de pata en el suelo y pómulos de india Yo le canto a ese verde increíble de la sierra Y al viento que retoza, peinando cortilleras A la fiera indomable que ruge entre la selva Y a los niños que vuelan camino de la escuela Bueno, de verdad que estamos muy contentos Con este extraordinario artista, compositor, cantante ¿Qué nos ha hecho Don Roblofamilio? Hasta caricaturas Hasta caricaturas Humor gráfico y escrito Las famosas son popas, hija mía Así es Junto con mi amigo Nano Mi amigo alajuelense Alan Núñez Nano y Remo hicieron disfrutar A esta tierra bendita Con humor muy auténticamente costarricense Bueno Don Roblofamilio De verdad que vamos a hacer dos cosas Vamos a hacer dos cosas Una cosa es que lo voy a invitar a su propio homenaje El 15 de octubre Yo le voy a hacer un homenaje a usted Vamos a trabajar el 15 de octubre Vamos a hacerle un lindísimo homenaje Y le prometo Voy a hacer todo el esfuerzo Porque el lunes está aquí Carlos Guzmán Con usted ¿Qué le parece? Fantástico Para hacerle una entrevista a los dos Y que compartan un ratito Tantas vivencias Y que yo sé que el público Lo va a agradecer enormemente De verdad que es un honor Estar en su casita En su carrito Donde hemos estado el día de hoy Esto es un programa que se llama Paranduleando con el Gordo Que es el hijo de mi mamá ¿Usted sabe quién sigue ahora? ¿Quién sigue Gordo? Bueno, antes de irme Un saludo a la gente que se reportó A Gustavo Pineda Que nos está sintonizando En Asunción de Belén A su señora Doña Marielos Saludo para toda esta bonita familia De parte de su amigo el Campeche Bueno, y aparte ¿Quién sigue ahora? La voz de... El karaoke Roberto Picao Roberto Picao Y su programa Opinión Y después de eso Una garganta llena de fútbol Eberardo Herrera Somos Radio Actual La mejor producción nacional Paranduleando Apóye lo nuestro Esté con nosotros Todos los lunes y jueves Cuatro de la tarde Ministro Ministro